30 de mayo, sí, 30 de mayo, en momentos San Rasolano, podés clasificar al Campeonato Nacional de Karaoke. Ocho de la noche, cantan 15, clasifican 5. Inscríbete al 88385102. Esta noche tendremos una membresía del Hotel Montecampana de premio para el primer lugar. Premios toda la noche para el público oyente. Campeonato Nacional de Karaoke.